¿Qué tal amigos de Roberts? ¿Cómo les va la vida? Pues el día de hoy vamos a platicar sobre finanzas personales. Hace rato tuvimos un en vivo muy interesante en el que hablamos del tema y ahorita les voy a dar un resumen con los 10 principales puntos. Primero, ¿qué son las finanzas personales? Las finanzas personales son todas aquellas habilidades que necesitamos para que tú puedas tener en tu vida un orden en cuanto a tus ingresos, tus egresos, inversiones y ahorro. Es cómo nos relacionamos personalmente con el dinero y cómo logramos tener una vida financiera saludable. Esa es la parte más interesante de las finanzas personales y algo que no nos enseñan en la escuela. Tristemente, la mayor cantidad de escuelas no nos enseñan de finanzas personales, los tenemos que ir aprendiendo sobre la marcha, pero el día de hoy te vamos a dar 10 puntos que debes tener en cuenta para tener buenas finanzas personales, sobre todo en situaciones de crisis. Y por situación de crisis me refiero tanto a situaciones como la pandemia de COVID-19 que se ha presentado en nuestro país, como si te quedas sin trabajo, si cierra tu compañía, si tuviste un gasto imprevisto. Entonces vamos a revisar punto por punto. El primer punto es, si no tienes liquidez en este momento, no es buena idea pagar tus deudas con los bancos. Esto puede sonar controversial, pero ¿a qué me refiero? Ahorita si tú te quedaste sin dinero, lo que necesitas es tener efectivo o tener dinero líquido, dinero disponible para poder comprar lo principal en la vida, que es tu comida, tu techo, vestido y por supuesto los servicios básicos, ¿no? Digamos que luz, gas, agua, en este caso yo diría que entra también ya en estos tiempos internet y bueno, el súper, todo lo que es alimentación. Entonces tú necesitas liquidez, entonces si tienes deudas con el banco es momento de que te acerques a ellos para buscar una reestructura y que detengas un momentito los pagos. Vale la pena que lo hagas. Ahorita en esta temporada que estamos con la cuestión del COVID, los bancos están ofreciendo unas alternativas interesantes, mucha gente no son, no las ve tan buenas, pero digamos que es lo que hay y hay que aprovecharlo. Número dos, si no tienes fondo de emergencia, que el fondo de emergencia como todos saben es lograr tener tú disponible por lo menos seis meses de tus gastos fijos o de los gastos principales para sobrevivir, si no lo tienes es momento para que tú vayas haciendo tu fondo de emergencia, si no en dinero, si por lo menos en papel. ¿Qué te voy a dejar de tarea? Tienes que hacer un presupuesto. ¿Presupuesto qué quiere decir? Que tú vas a registrar cuánto dinero gastas o debes de gastar. Gastos fijos, lo que hablamos hace rato, luz, gas, renta, agua, comida. Gastos variables. Entretenimiento, cosas de diversión, aquí tengo el detalle. Cuestiones de entretenimiento, cigarros, alcohol, bares, restaurantes, planes de celulares carísimos, membresías de gimnasios carísimas o membresías nadie que no usas, ¿no? Porque no hay gimnasio caro sino el gimnasio al que no vas. Eso es lo que tú tienes que considerar en la otra columna y en la otra columna cuánto es lo que tú ganas de sueldo. ¿Cómo debe ser ese balance ideal? De lo que tú ganas, si tú ganas 100 pesos, digamos que tus gastos fijos y variables deben ser 80 pesos y 10 pesos de ahorro, que el ahorro tiene que ser específicamente destinado para algo, para que sea más fácil lograrlo y otra parte para fondo de emergencia, que es lo que muchos de nosotros no teníamos, nunca habíamos contemplado porque no habíamos pensado en una emergencia. Entonces acuérdense, necesitas que sea 10% de ahorro, que el ahorro lo mejor es predestinarlo para alguna actividad ya preexistente y 10% para fondo de emergencia. Punto número 3. Invierte. Si recibiste una buena liquidación, no dejes el dinero frío ahí en una cuenta de tarjeta de débito. Invierte ese dinero. Como les comentaba, una opción segura, porque la puedes tener disponible quizás a 28 días, con un rendimiento bastante sano, es invertir en CETES. Hay otras alternativas, podrías ir a consultar directamente con tu banco, pero en ese caso siempre tienes que pensar que tú vas a necesitar en un momento dado tener dinero en efectivo para poder mantenerte ese tiempo que pasa entre que te despidieron, te quedas sin trabajo y consigues uno nuevo. Y aquí yo les diría que otra parte que va de la mano es diversifícate. Diversifícate, eso es esencial. Si ya te pasó esta vez que te despiden de un empleo y te quedas sin nada, que no te pase de nuevo. Que la siguiente vez tú ya tengas otro ingreso. Yo siempre les digo, la mayoría de los trabajos te permiten ser freelance. Entonces, sé freelance. O sea, aprovecha y de esa manera tú vas a poder o vas a lograr que al mismo tiempo que tienes un trabajo de oficina, 9 a 6, tú puedes hacer trabajos extra por otros lados, vas ganando clientes nuevos y si en un momento te quedas sin empleo, tienes otras fuentes. Puede ser freelance, yo les recomiendo vender, vende cosas. Desde vender, venta por catálogo o métete a una red de mercadeo o vende tus productos especiales. Vende algo, ten una fuente de ingresos alterna precisamente para prever estos momentos de crisis. Otro punto muy importante. Si te despidieron y eras empleado con prestaciones, córrele al IMSS en este momento. Bueno, en este momento no porque está cerrado, depende de la hora que lo veas. Corre al IMSS y paga tu seguro médico para la familia. Es bien importante y ahorita de eso le hicimos conciencia. Tener servicios médicos. Y en México, digamos que el seguro de gastos médicos más económico y que tiene todos los equipos, bien que mal, y que te puede cubrir desde un cáncer, un VIH, una enfermedad crónico degenerativa fuerte, tu tratamiento para la diabetes, para la hipertensión, es el IMSS. Entonces, córrele en este momento y si te corrieron, comparte tu liquidación, paga inmediatamente tu seguro de salud para la familia en el seguro social. Esa es una gran recomendación. Si tienes seguro de gastos médicos mayores, pues ya síguete con el que tienes. Otro punto importante. Si te urge efectivo, no recurras al tu seguro para el retiro. No es una buena opción. Te voy a decir por qué. Porque las cuotas. Si es en algunos seguros privados, tu cuota para retirar ese dinero es tan cara que vas a salir perdiendo. Otro punto más. Es que si necesitas liquidez, esa no es una buena alternativa. Otro punto. No uses las tarjetas de crédito como extensión de tu sueldo. O, en este caso, no uses la tarjeta de crédito como si fueras a recibir un sueldo. Todo lo que tú gastas con tarjeta de crédito lo vas a pagar. En el mejor de los casos a lo que te costó, pero en el peor de los casos vas a pagar más. Recuerda que incluso cuando compras a meses sin intereses, si tú te atrasas con tu deuda del banco, eso que compraste a meses sin intereses, ese total, genera interés. Entonces, por eso aguas. Si tienes tarjeta de crédito, debes ser totalero. ¿Eso qué quiere decir? Que vas a pagar el total de lo que tú estás comprando cada mes. Y debes llevar eso también en tu lista de ingresos y egresos diarios. Debes tener ahí perfectamente escrito de tus meses sin intereses cuánto debes pagar cada mes. Punto número ocho, ya lo comentamos, reestructura tus deudas. Esa parte es bien importante. Y fíjate muy bien, cuando hay deudas muy, muy grandes o tienes deudas con varios bancos, lo mejor es consolidar esas deudas. Cuando hay deudas con muchísimos bancos, lo mejor es que busques una alternativa, a lo mejor una institución bancaria o hay cierto tipo de instituciones financieras que te ayudan a juntar toda tu deuda, llegar como un interés promedio justo y llegar a montos que tú puedas pagar. Porque si dejas tus deudas tal cual, que sigan, crece y crece, se va como bola de nieve y eventualmente vas a tener que pagar o eventualmente vas a necesitar un crédito y no te lo van a dar. Entonces, si tienes deudas, te quedaste sin ingresos o tus ingresos van a bajar, ve a reestructurarlas. Ve a reestructurarlas. Hay muchas empresas que te ayudan precisamente a resolver esas cuestiones que son bien, bien importantes. Híjole, esto es básico. No tomes decisiones financieras impulsivas. Además, cuando estamos en estos procesos de crisis que te quedas sin lana, que no sabes a lo mejor cómo reaccionar ante X o Y situación, lo mejor que puedes hacer en un momento de crisis es tomarte las cosas con calma. No tomes una decisión impulsiva como que en este momento, entonces ya recibí este dinero, entonces un amigo mío me recomendó invertir en este negocio y que está dejando mucho dinero, entonces voy, o voy ahorita mismo voy a comprar todo en dólares y voy a generar mucho más ingreso, o voy ahorita y me invitaron a un negocio. No, no, no. Easy, easy, easy. Si estás ahorita en una etapa difícil, no tomes decisiones financieras tempestivas. Acuérdate, cualquier decisión financiera que involucre el 20% de tu ingreso anual debes consultarla con la almohada más de, ¿qué te gusta? Más de cinco noches, fácil. Entonces, acuérdate de ese punto y tenlo siempre bien, bien en mente que no tomes decisiones financieras precipitadas. Y el último punto es, haz tu lista de ingresos y egresos todos los días. No sabes cómo va a cambiar tu historia financiera. Todos los días haz tu lista de lo que gastas desde que sales de tu casa hasta que regresas. Y lo puedes ir haciendo, yo lo hago en las notas del celular, tal cual compré unos chicles, es tanto, pagué el estacionamiento cinco pesos, es tanto, me compré una agua saliendo del gimnasio, son quince pesos. Lleva eso porque te va a dar un gran récord de todo lo que gastas. Y acuérdate, si ahorita vas a ser una situación difícil o complicada y sientes que no le ves salida, siempre hay una salida, pero piensa en grande. Abre tu mente, diversifícate. Yo te diría aquí, diversifícate. Lleva un presupuesto, apégate a él. Lleva tu listado diario de ingresos y egresos y piensa en diversificarte. Piensa en qué más cosas puedes hacer. Piensa en para qué eres bueno y hazlo. Yo les recomiendo, vendan. Vende algo, vende tus servicios, ayúdale a alguien a vender algo, por ejemplo. A veces necesitamos vendedores, gente que venda un servicio, que contacte clientes, que genere prospectos. Si eres bueno para esas habilidades o crees poder serlo, hazlo. Para que no dependas nunca más de un solo ingreso y siempre puedas diversificarte. ¿Sale? Pues aquí estuvieron estos consejos para mejorar tu salud financiera en épocas de crisis y mejorar tus finanzas personales. Muchas gracias, Roberts, por esta invitación y nos vemos muy pronto. Gracias. Adiós. ¡Gracias! Gracias.